Señor subsecretario de Transporte, Ingeniero Carlos Morales, hará a ustedes una descripción de a qué se debió esta comunicación y cuál es la situación. Yo quiero simplemente aclarar algunas cosas y dejarlo a él, porque hoy se inaugura justamente en un momento más una reunión que se llama Aviation Summit, que organiza la IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas, y debo yo iniciar la sesión. Pero antes de entrar en comunicación oí que una de las preguntas que hacían ustedes al señor presidente y que el señor presidente dijo que yo contestaría, es en relación a las pérdidas o el ingreso que dejamos de percibir por la toma de casetas que se da en algunos casos esporádicamente y en otros lamentablemente en forma permanente por diferentes manifestaciones y diferentes grupos. La estimación que hoy tenemos es que la pérdida de erarios por estas situaciones es del orden de cuatro millones de pesos diarios, lo que significa una falta del orden de mil 400 millones de pesos anuales. Eso es lo que deja de ingresar al erario nacional por la toma de casetas, su estimación, lógicamente, pero es muy cerca de esa cifra. En relación con la información que se dio ayer, ya explicará el ingeniero Morán con todo detalle a qué se debe, fue una respuesta, una solicitud de información de un diario y se dio una respuesta con el machote que se da en estos casos, porque hay una costumbre en la aeronáutica civil de reservar estas comunicaciones por un máximo de tiempo, hasta en tanto, no se tenga el dictamen final del accidente. Yo quisiera recordarles que unos días después del accidente aquí mismo ante ustedes expresamos, yo lo hice personalmente, cómo se había dado esa comunicación, sin embargo, hoy lo volveremos a relacionar cuidadosamente. Yo cometí, tuve una falla porque dije que había habido nueve comunicaciones de la Torre de Control buscando el helicóptero sin tener respuesta, no fueron nueve, fueron once intentos de la Torre de Control, ahora lo vean ustedes con todo detalle. Hay un lapso entre que sale el aparato, se envuelve y se comunica con la Torre de Control y estas comunicaciones fallidas, que es del orden de 15 minutos, o sea, en la grabación hay 15 minutos en donde no pasa nada, lo vamos a brincar, se presentará la comunicación y la comunicación con los 15 minutos de lo que se dice en la Torre de Control estará a la disposición de aquel que guste tomarse 15 minutos. Pero explicaremos con todo detalle esto. Y también el ingeniero Morán va a aprovechar el momento y la presencia y la atención de todos ustedes para decirles cuál es el estado que guardan las investigaciones en relación a este mismo lamentable caso. Les agradezco yo su atención, dejo al ingeniero Morán y me disculpo, les ofrezco una disculpa porque tengo pues que ir a atender esta… ¿Eso lo dijo el estado de la Torre de Control? No, bueno, eso lo dijimos el primer día, fue una instrucción del presidente. Y ayer el señor presidente decía, bueno, independientemente que hubiera, no es el caso, pero que hubiera una decisión de reservar esta información. Ya por sus instrucciones se planteó ante las instancias correspondientes, diciendo que en este caso particular nos olvidamos de esa restricción y habla absoluta transparencia, hoy lo verán con el caso de la comunicación, absoluta transparencia, como se dijo en un principio, en todos los elementos de información que vayamos teniendo en relación con este lamentable suceso. No habrá ningún ocultamiento, ninguna simulación, ni ningún maquillaje de ninguna información ni cifra. La transparencia será total y quedará plenamente documentada. ¿No se debe llegar para transparentar información de la investigación? No, ninguno. O sea, queda absolutamente transparente todo en todo momento. O sea, no tenemos ninguna restricción para presentar nada. O sea, no vamos a dar información que permita especulación y porque falta un poco más, no. En el momento en que esté el dictamen, y el ingeniero Morán lo va a explicar con todo detalle, en el momento en que esté el dictamen de los expertos, en donde están participando de cuatro países, el nuestro incluido, en el momento en que se tenga el dictamen habrá una total transparencia. Y lo que se pueda ir informando en el camino también se irá informando. Aquí no habrá ocultamiento de nada, tenemos la instrucción y la decisión y la vocación de que haya absoluta transparencia en este caso. ¿Era alguna idea de tanto podría dudar la ilusión? Ahora lo va a explicar el ingeniero Morán con toda… bueno, no con toda precisión, porque no tenemos una unidad precisa, pero con toda claridad y con toda transparencia. Secretario, antes de que se vaya, porque ha sido un tema también, ha sido un tema general para, digamos, en los últimos días con el presidente, que tiene que ver con otro tema, pero lo aprovechamos, el tema de las licitaciones en el caso de la secretaría. ¿Cuál es el porcentaje exacto de obras que han sido licitadas? Porque el presidente ofreció una cifra y hay algunos reproches de otros organismos o otras investigaciones que dicen lo contrario. ¿Cuál es el porcentaje de licitaciones en las obras y cuál es su perspectiva al respecto? Mire usted, tenemos diferentes etapas. Se licitó hace poco con invitaciones a tres o más empresas locales en función de dónde se iba a hacer. Se hicieron 300, no me acuerdo exactamente el dato, 300 y tantas licitaciones para lo que se llama conservación rutinaria, porque esa conservación… y lo hicimos así dentro de la ley y como está establecido, con la participación de órganos externos, con la participación de invitados, de observadores ciudadanos en todas las entidades donde vamos a trabajar para la conservación rutinaria, porque esta se tenía que empezar de inmediato. No podemos esperar licitaciones que tarden uno o dos meses, porque entonces empezamos la conservación en época de lluvias y ya echamos a perder las carreteras. Eso ya está trabajando. Se hicieron, se invitó en este caso a 950, más o menos, en empresas fundamentalmente locales para participar en las licitaciones, fueron trescientos y pico de licitaciones, en donde todos los recursos que tenemos para conservación rutinaria ya se licitaron totalmente. Y se han empezado a licitar ya obras, estas sí, todas con licitación abierta, por invitación abierta. Y para el… hoy es 28, para el día de hoy debemos tener del orden del 70 por ciento de lo que se refiere a carreteras, que fueron los datos que dimos, el 70 por ciento de las licitaciones de carreteras ya están o ya se están fallando o están en proceso de fallarse, pero ya están todas presentadas, todas son licitaciones abiertas, absolutamente transparentes. Y tanto las presentaciones de las licitaciones como los fallos están siendo transmitidos en directo por internet. Cuando no se puede, porque en alguna localidad no tenemos alguna forma, se graban y se suben de inmediato a la página. Y en todas estamos invitando, cuando son en las regiones, a un representante de la Universidad Pública Local, al representante del Colegio de Ingenieros Civiles, al representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para que estén presentes y para que vean cómo se lleva a cabo el proceso con toda transparencia. Esas son las cifras que tenemos ahora. Esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se ha mencionado como que se está utilizando para que ella elija, cuáles son las empresas que pueden… No, de ninguna manera, no. Cuando hay invitación las estamos nosotros seleccionando en la región, empresas probadas, empresas que tienen certificación, que sabemos que tienen ingeniería, ingenieros y maquinaria, porque la queja que tuvimos siempre es que había empresas centrales que ganaban los concursos y después iban a las localidades a subcontratar a esas empresas que tienen maquinaria. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a las empresas para que en lugar de que sean subcontratistas sean contratistas. Tenemos, en fin, ya diferentes informes de gente felicitándonos. Hay quienes se han quejado, pues son los que no han ganado los concursos, pero esperamos que en los siguientes puedan ganar los concursos, porque una de las decisiones es apoyar a la industria de la construcción y muy particularmente a la pequeña y mediana industria de la construcción. Entonces, ¿no se utilizará ningún organismo para definir qué empresas pueden participar? No, no, de ninguna manera. ¿Lo hará directamente la Secretaría? Ahora, lo que sí dijimos es que sí queremos que los organismos públicos den su punto de vista sobre la certificación. Queremos decirle esto también. Todas las empresas invitadas antes de ser invitadas solicitamos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública su expediente para que sepamos que no tienen ningún impedimento para ser invitadas. De las 900 y tantas empresas, solamente una nos dijeron esa tiene un punto negro en tal parte. Todas las demás son empresas serias que tienen su establecimiento y que han trabajado adecuadamente. Sí, debemos decirle, los datos que dimos no los tengo en la memoria todos, pero sí estamos hablando de que el 80 por ciento de las empresas están dentro de las cámaras industriales. Hay empresas que no están en las cámaras, no es obligación estar en una cámara, pero el 80 por ciento de las que ganaron los cursos de invitación están en las cámaras. Muchas gracias. En la ubicación que se tiene originalmente planeada para el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, existe una enorme bodega donde se almacenan municiones, materiales de guerra. Al mismo tiempo hay una unidad habitacional. Esto sería quitar, construir y volver a poner estas instalaciones en otro lugar. ¿Cuál sería la viabilidad de Tizayuca ante esta situación, ingeniero? Bueno, Tizayuca fue un sitio que se tomó en consideración en algún momento, hay algunos proyectos desarrollados. Sin embargo, la necesidad de utilizar la base aérea de Santa Lucía, independientemente de que ahí fuera el resultado o no del aeropuerto que se está considerando, ahí sí ya hay una contra… no hay posibilidad de convivencia entre Tizayuca y la base aérea militar de Santa Lucía. Por eso estamos decidiendo ahora la base aérea militar de Santa Lucía. Sí, se está llevando a cabo el plan maestro de Santa Lucía, porque efectivamente tiene usted razón, se necesita definir dónde se van a ubicar esas instalaciones, algunas habrá que quitarlas y demás. Todo esto está considerado dentro de los presupuestos y dentro de los tiempos. Hay más de quizás siete mil personas viviendo en esa localidad. Sí, así es. Algunas quedarán ahí, porque así está considerado el plan de desarrollo, porque se pretende que ese aeropuerto funcione como aeropuerto civil, pero también está la pista militar. ¿Cuándo inicia la convocatoria para quienes puedan ser proveedores, constructores, artífices de este proyecto sexenario? Está ahorita hablándose del plan maestro. Y cuando se define el plan maestro se definirá cuándo se pueden hacer esas convocatorias. ¿La fecha aproximada del plan maestro? Se está definiendo el plan maestro y se está iniciando también el estudio que dijimos a ustedes hace mucho tiempo, que se tendría que llevar a cabo para la reestructuración, para la nueva arquitectura del espacio aéreo, considerando ahora el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca y el de la base aérea, para definir el manejo del espacio aéreo, la optimización del espacio aéreo. ¿Lo va a inaugurar el presidente López Obrador? Ah, naturalmente, sí. ¿Se alcanza el tiempo? Sí, naturalmente que sí. Gracias. Pues muchas gracias. Yo me retiro y les dejo al ingeniero Morán para que él satisfara todas sus preguntas en caso de que las haya después de la presentación que les va a hacer. Y muchas gracias por su interés y su atención. Y reitero, en el caso del accidente del helicóptero donde lamentablemente falleció la gobernadora de Puebla y su esposo, no habrá ningún elemento de opacidad, habrá transparencia total y toda la información será hecha pública en términos absolutamente completos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ustedes saben que, como lo hemos informado, los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que no están terminadas las investigaciones. Pueden darse informes parciales del proceso, pero no aquellos datos que impliquen o que conlleven alguna o faciliten alguna conclusión irresponsable sobre la propia conducción de la investigación o que se pueda imputar a alguien responsabilidades hasta que no se tenga la certeza absoluta de que la investigación ya cuenta con todos los elementos. En el caso de la consulta que se hizo vía transparencia, en realidad es una consulta que pudimos haber contestado si nos hubiéramos enterado y no hubiera seguido el patrón burocrático convencional. En las investigaciones de accidentes de aviación ocurre con frecuencia que nos piden estos mismos datos. Entonces, en la Dirección General de Aeronáutica Civil hay un cartabón, hay una respuesta que la propia gente que está a cargo del área de transparencia simplemente manda a las áreas de investigación de accidentes para que se llene la parte propia del tipo de accidente, y lo demás es de cartabón. Y esta reserva de cinco años es una reserva que ha utilizado, digamos que ha tenido históricamente la dirección, así se contesta a estos requerimientos de información. La verdad es que a mí me parece excesiva, vamos a revisarla porque no tiene sentido. Pero además las investigaciones son investigaciones que nos toman, dependiendo del tipo de accidente, a lo mejor entre seis meses y dos años o más. Así ocurre en el mundo y en México también. Entonces, no hay por qué irnos a una reserva más larga. Es decir, esa reserva es simplemente para poder darle tiempo a la terminación de la investigación. Estas reservas, por otra parte, están fundamentadas en las normas internacionales de la aviación. Aquí simplemente le estamos apuntando a ustedes lo que es el anexo 13 de la Organización de la Aviación Civil Internacional en el tema de investigación de accidentes de aviación. Se protegen los registros de las investigaciones de accidentes. Y acá se expresa el Estado que lleve a cabo la investigación de un accidente o incidente no dará a conocer los registros siguientes para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes. Lo que sigue es importante, porque aquí está una salvedad. Nosotros pudimos haber dado a conocer, de haberlo sabido, y de hecho lo dimos a conocer cuáles eran las comunicaciones que se habían dado entre Torre y el capitán de la RAM. Ahorita se las vamos a presentar tal cual se dieron. Pero, en fin, como ustedes ven aquí en el recuadro marcado, las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje, las grabaciones de las imágenes de a bordo y toda transcripción de las medidas es de los que están restringidos mundialmente. Así es como opera. En el caso del reglamento europeo aparece prácticamente con las mismas palabras. Protección de información sensible en materia de seguridad. Los siguientes registros no serán publicados o utilizados para fines distintos de la investigación de seguridad. Y aquí aparece registros de voz e imagen de la cabina de pilotaje y sus transcripciones, así como registros de voz dentro de las unidades de control del tránsito aéreo, garantizando asimismo que la información no pertinente en el marco de la investigación de seguridad, en particular, la relativa a la intimidad personal, se proteja adecuadamente sin perjuicio de lo dispuesto en otro apartado. Bueno, por esas razones no se da respuesta, no se da la respuesta que probablemente se hubiera deseado. Ahora, en realidad, como les digo, este es un tema de relevancia nacional. No hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de información reservada lo que fue la comunicación entre Torre y Piloto. Nos tomamos la precaución de sí solicitar a la unidad de transparencia de la secretaría el que desincorporará la condición de información reservada a esta información, a este dato que vamos a darle a conocer a ustedes. Este es el documento oficial de Servicio a la Navaración en el Espacio Aéreo de las comunicaciones que se dieron entre el helicóptero y la Torre de Control de Puebla. Este es el documento oficial. La parte de abajo está mostrando las comunicaciones escuetas, que así se dan en la aviación entre la torre y el helicóptero. Vamos a… aquí aparece un ampliado para que lo puedan ustedes observar con mayor claridad. Aquí aparece desde… la primera comunicación que se está dando es entre el piloto del helicóptero y la torre. Entonces, lo que manifiesta el piloto del helicóptero… Aquí aparece el horario, la columna que aparece en la izquierda, es la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich en Londres. Son las 20 horas con 34 minutos, o sea, las dos de la tarde con 34 minutos nuestro, aquí en la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla. Y aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose. Torre Puebla, buen día, del… y aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica, del extraalfa, bravo Óscar, noviembre, saliendo del triángulo, que es el helipuerto del que finalmente no salió, pero bueno, del helipuerto, lo reporta así el piloto, saliendo del triángulo por tal Radio Capital en la Ciudad de México, con dirección hacia Radio Capital en la Ciudad de México. Bueno, viene la respuesta de la torre, bravo Óscar November 3027, llamar a dos millas antes de cruzar la estación. Esta 3027 es una información que tiene que ver con el ajuste que se tiene que hacer para la altitud del aparato, eso es todo, es para el altímetro, es una instrucción que permite ajustar las presiones para que tenga calibrado el altímetro del helicóptero. Bueno, luego viene otra, simplemente se escucha la voz torre, no identificamos ahí, y esto ocurre a las 2.35.05, y luego vuelve a haber otra comunicación de torre al helicóptero, bravo Óscar, noviembre, me copio, es decir, me escuchó, entendió lo que comuniqué. Y entonces viene la respuesta del piloto, perdónennos, es que reencendimos el radio y aquí hay una cosa. No te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Eso es lo que van ustedes a escuchar. Aquellos que deseen quedarse van a escuchar la grabación completa, no hay ningún problema, tal cual salió de torre. Bueno, ¿qué sigue? Le da ahora la comunicación de torre al piloto. Bravo Óscar Loberber con 3027, sin tráfico, llame cruzando la estación. Este llame cruzando la estación está informando que cuando pase por el aeropuerto haga comunicación con la torre, porque ese es el curso que llevaba, el rumbo que llevaba el helicóptero. A partir de ahí ya no hay comunicación. La que sigue, que ocurre a las 2.39 minutos y 29 segundos, es una comunicación donde dice… Bravo Óscar Loberber, ¿ya pasó la estación? De hecho, es una interrogación. No aparece aquí escrita así, pero ya pasó la estación porque no tenían comunicación con él. Entonces, ahí… Esto quiere decir que ahí se dio antes de, y no sabemos cuándo, el evento del accidente. Después viene, otra vez, como ven ustedes ahí, 10 intentos de contacto espaciados en el tiempo, hasta que a las 2.49 minutos y 11 segundos se dispara el proceso de búsqueda, no de búsqueda, sino de emergencia, algo ocurrió, no está ahí localizado, no está ahí dedicado. Bueno, esto es lo que van ustedes a poder escuchar al rato. Ahora, ¿en qué estamos? Bien, estas investigaciones, como decía yo, son investigaciones que toman tiempo. ¿En qué etapa nos encontramos del proceso de investigación? Comento nada más de lo anterior, que hay absoluta transparencia y como ven de lo que acaban de escuchar, no es diferente de lo que ya les habíamos dicho que había ocurrido. Yo, la verdad, daba por sentado que eso no iba a ser tema, pero bueno, hubo una consulta que hizo Milenio y que no debimos tampoco de haber impedido. Han habido otros accidentes, han dado a conocer algunas de las transcripciones de voces. La información crítica de la investigación, ese es otro tema que aquí importa, la investigación es el estado en el que se encuentra. Bueno, ahorita está en análisis detallado en laboratorio, está iniciándose ese proceso. Ustedes recordarán, y continuaría esta parte que aparece en azul después. Ustedes recordarán, simplemente esta es una, para que tengan ustedes una referencia internacional de lo que toman también estas investigaciones. No se ve aquí en el recuadro, pero ahí dice que en términos generales toma entre un año y medio y dos años. Y esto es información del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos de Investigación de Accidentes, el National Transportation Safety Board. Les habíamos informado a ustedes que se habían enviado los componentes que tenían que ser sujetos de la investigación, se empacaron convenientemente de acuerdo con las propias indicaciones de las autoridades de los países, de los fabricantes. Se enviaron a Italia, a Leonardo Helicopters, a los Estados Unidos, a Honeywell, a los laboratorios del fabricante, a Mamatec y con la supervisión del National Transportation Safety Board. También se enviaron otros componentes, los motores 1 y 2 a Canadá, a los laboratorios de Pratt & Whitney, también el sistema de control electrónico y los motores que fueron enviados a Canadá. Y esto es importante, a partir empieza la apertura, la investigación de los motores el 4 de marzo. Ahí se integra el grupo y esto es algo muy importante que se está gestando, que se está dando, porque todas estas personas, los que asistieron aquí a la investigación y con algunos refuerzos inclusive y con expertos de laboratorios, van a estar presentes. Ahora, en este caso pudimos contar con el apoyo, como lo informamos en su oportunidad, no sólo de la autoridad de seguridad canadiense, sino y de Transport Canada, que es la secretaría también del transporte de Canadá, digamos, sino que también con la participación del investigador, del jefe de investigación de los Estados Unidos, del National Transportation Safety Board, con Luke Shiada. Por otra parte va a estar presente, ese no había participado, pero es un ingeniero aeroespacial del National Transportation Safety Board, que sí va a estar ahí apoyando el proceso de los Estados Unidos. Ahora están otras personas, no de Pratt & Whitney, Canadá, Merrill Fieldman, Mark Bratton y John Magley-Morges. Todos estarán presentes, todos están presentes en el momento en el que está ocurriendo la apertura de los motores. Y además también estará presente el fabricante, especialistas del fabricante, Leonardo Helicópteros, de Woodward, estas otras dos personas que no participaron en la investigación en México, se incorporan ahí. Y nuestras gentes, el director de Anáutica Civil, por la relevancia de este caso, José Armando Constantino, que está a cargo de la investigación, el director de análisis de accidentes, y uno de nuestros expertos en investigación, también Carlos Cruz García. Este es el de motores. El del rotor principal, que también aparece ahí, que se envió, pues, esta es la investigación, iniciará el 18 de marzo en Italia. Ahí se hace la apertura, se determina. No tienen todos que estar presentes todo el tiempo, pero es el inicio de la investigación y es donde se concluye, se procura concluir a la brevedad el proceso de investigación con la presencia de todos. Entonces, en las conclusiones más relevantes, esto es lo importante aquí. Entonces, ahí estarán Jimmy Cancino, que es el jefe de transportes del Safety Board de Canadá, y también siguen siendo los canadienses, los americanos. Leonardo helicópteros, las autoridades de aviación civil también de Italia van a estar presentes, no tenemos aquí los nombres de quienes van a hacerlo. Los actuadores lineales que también tienen para el plato oscilatorio, los movimientos del plato oscilatorio, el helicóptero. También hay un inicio de inspección en Phoenix el 1 de abril de 2019 con la participación de las personas que estén ustedes aquí en pantalla. Bueno, no podemos, como ustedes ven, ha habido crítica de algunos medios en el sentido de que no había información. ¿Por qué no se sigue dando información sobre los avances? Gracias por la realidad es que no hay nada que informar. Pudimos haberle simplemente reiterado, bueno, sí, están las partes allá. Se están integrando los grupos de acuerdo con sus propios calendarios. Los investigadores, como ustedes comprenden, tienen su propio calendario de investigaciones pendientes. Y cuando ocurre un accidente, pues se va a la cola en el proceso de investigación. Aquí es cuando pudieron concurrir los participantes en la definición de estas fechas y ya contando naturalmente con el equipo para abrirlo. Adelante, su orden. A mí me gustaría que nos confirmara. Entonces, fueron cuatro minutos aproximadamente desde que la aeronave comienza a volar y esta intercomunicación. Y son diez minutos posteriores que inicia la búsqueda. Es decir, durante diez minutos se busca y cuatro minutos son los únicos en los que se tiene comunicación. Y en otro sentido, nos comenta que podría ser entre uno y dos años el total del tiempo que conlleve esta investigación. En su totalidad. Sin embargo, ¿cuánto tiempo va a tomar en que estos componentes enviados a los laboratorios regresen al país y se tenga un primer reporte antes de integrar el final? Mire, nosotros buscaremos sacar, ojalá podamos sacar reportes parciales de lo que va saliendo. La verdad es que no tiene sentido porque el reporte lo van a integrar en todas las autoridades. Entonces, no tiene sentido y no se hace, nunca se entregan reportes parciales sobre un accidente hasta que se tiene la conclusión final. Podemos hacerlo, si podemos irles diciendo cómo va, qué es lo que se está sacando, pero qué están concluyendo no lo podemos nosotros informar. Ahora, los tiempos… Yo espero que sea una investigación mucho más rápida. Miren, en el caso, por ejemplo, del accidente de Durango, claro, no hubieron decesos, no hubieron… Como no murió gente, por una parte. Por otra parte, están los pilotos que pudieron rendir declaración. Y aunque hubo pérdida total del avión, en fin, fue un accidente relevante. La investigación es una investigación que tomó siete meses y las conclusiones salieron el viernes, están disponibles. En otros de los accidentes icónicos de los que ustedes recuerden, por ejemplo, o cuál será, el de Juan Camilo Muriño. La fecha del accidente fue del 4 de noviembre de 2018, perdón, el 4 de noviembre, perdón, y el reporte se obtuvo al año siguiente, al año siguiente, el 2 de noviembre. Fue cuando se pudo tener el dictamen, aun cuando sí se dio a conocer algo de las grabaciones o no recuerdo ahí cómo está, eso lo revisaremos. El helicóptero de Blake Mora fue el 11 de noviembre de Francisco Blake Mora, ustedes recuerden que es otro accidente relevante, el 11 de noviembre de 2011. Bueno, el reporte final fue el 8 de noviembre de 2012 y esos son de los que se hicieron expeditando, haciéndolo lo más rápido posible. Yo creo que nosotros lo vamos a hacer más rápido, la verdad, por la conjunción que ha habido aquí de todas las voluntades. Hay otro, por ejemplo, el de Jenny Rivera, en el Learjet, el 9 de diciembre de 2012 ocurrió el evento y el 28 de noviembre de 2013 se pudieron dar los resultados. O sea, esto es normal, para aquellos de ustedes que no están familiarizados, no han estado antes, bueno, es lo que toman, son los tiempos que normalmente toman. Nosotros esperamos de verdad que sea mucho más rápido, ojalá. ¿Cuánto tiempo van a estar en el laboratorio estos componentes? ¿Cuánto tiempo les falta por estar en el extranjero antes de regresar los dictámenes? No sabemos, es justamente lo que estoy diciendo. Por eso son las variaciones, porque depende del tipo de pruebas que se realicen. Se realizan pruebas de tipo destructivo, se tiene que ver, esto va a microscopios de alta definición o se tiene que tomar muestras del material adherido, ver cuál es el material que está adherido realmente. Se tiene que ver si hay una parte que subió una fractura, cuál es la causa de la fractura, si la fractura es ocasionada en el momento del impacto o pudo haber ocurrido antes el impacto. Todo ese tipo de investigaciones son investigaciones, pues ahora sí que complicadas, no son triviales, toman tiempo, no pueden nosotros apurar a los laboratorios en ese terreno. Adelante. Buenos días, subsecretario. Preguntarle si ya se determinó, o eso será en el transcurso de la investigación, si se encontraron absolutamente todas las piezas, el 100 por ciento de las piezas del helicóptero, o eso se va a determinar. Y se lo pregunto porque hay una versión que ha sido más bien periodística, el sentido que faltaba alguna pieza, una pieza que no encontraron, que eso pudo haber derivado en el accidente. Es una versión periodística que hay. Ustedes saben que incluso estuvimos buscando piezas, estuvimos buscando piezas hasta con detectores de metales para tener recolectado todo. Hay una pieza faltante que no es relevante, seguramente se cayó en el… como es terreno también suelto, no tenemos idea, no es relevante. Esa es la conclusión a la que llegaron los peritos y los peritos extranjeros. En fin, vamos a esperar que también esto nos lo esclarezcan con la investigación que se está realizando. Pero no creo que debemos especular en absoluto sobre ese tema en este momento. Porque lo que decían es que esa pieza sostenía a otra que pudo haberse desprendido y romper la hélice. No, no, eso no es cierto, rotundamente. Había integridad en los componentes del helicóptero sustantivo. Buenos días, subsecretario. Janet López Ponce, de Milenio. Yo quisiera preguntarle exactamente entonces de dónde salió el helicóptero, porque usted mencionaba que era un triángulo, no precisamente… De una casa privada. ¿Una casa privada? De un jardín, de una casa privada que se encuentra a poco menos de tres kilómetros. ¿De quién era? Es de Chedragui, que solía salir también, ahora no se nos ha enterado, de ahí solía salir también el helicóptero, de un empresario, de José Chedragui. Ahora, en esta transcripción que vemos, no hubo una declaratoria de emergencia por parte del piloto. Esto indica que pudo haber sido un accidente, algo que les impidió haber dado una declaratoria, que no les permitió reaccionar. Y si tienen ya algún indicio de que no hubo alguna manipulación externa en la aeronave. No tenemos ningún indicio de que haya habido ninguna manipulación externa, no hay información en ese sentido. La información de que disponemos es esta que están ustedes viendo, la de las grabaciones de Torre. Hola, Alberto Rodríguez, SDP Noticias. En días pasados circuló la versión de que una de las piezas en el helicóptero había sido adquirida en el Mercado Negro o que era pirata, y esto habría causado el accidente. No sé si usted tenga alguna información al respecto. Sí, Leila, no tenemos… Esa es una especulación, quién sabe dónde se acuerda. A sorbes. Gracias, subsecretario. Para preguntarle si como parte de la investigación se van a revisar las condiciones de seguridad que había en esta casa privada para el resguardo de la aeronave, porque supongo que cuando está en un hangar de un aeropuerto hay ciertas reglas de seguridad, pero si está en el patio de una casa particular, ¿qué garantías hay? Yo creo que el aeropuerto no estaba resguardado ahí, iba y recogía de la parte del aeropuerto, iba y recogía a los pasajeros. Y hace un segundito comentaba usted sobre el faltante de una pieza que no es relevante, que se determinó que no es relevante. ¿Qué pieza es? ¿Perdón? ¿Qué pieza es? La pieza es una pieza que es un amortiguador de masa, se llama, es un amortiguador que va hasta la parte superior, pero no tiene ninguna relevancia, según nos informaron, en el proceso, en la parte alta. Gracias. 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 Salir algo, va a salir, va a salir con el concurso de todas las partes internacionales. Yo tengo certeza de que no es el caso. Finalmente, ¿el total de cadáveres encontrados? Los que se han reportado y no hay otros. ¿Cuántos son? Cinco. Los que estaban listados, de las personas que puse al principio. Sí, pero sí, ha habido duda en este terreno. Entonces, los mexicanos este año conocerán las conclusiones finales de esta investigación. ¿Se puede ya dar algún mes en específico para conocerla? Y también la segunda pregunta. Si dice que el 18 de marzo van a empezar las investigaciones, digamos, ya más formal. ¿Todo este tiempo, por ejemplo, en este momento están resguardadas las piezas? ¿No hay… están en una bodega, no se han abierto? Las piezas relevantes, aquellas que tienen que ver con la investigación, son las que hemos mostrado, están en los laboratorios. La investigación empezó desde el primer día. Es una investigación en proceso, se hace la investigación in situ, presentamos a ustedes incluso cómo se habían desplegado, se habían recogido los componentes, se habían llevado un hangar, se desplegaron el hangar, ahí se hizo la primera investigación, ahí incluso asistieron hasta agentes de laboratorio, se hizo una auscultación interna también con boroscopios. En fin, hubo todo un proceso, es el proceso que se realiza en investigación in situ, en el hangar y luego ya integrando los componentes críticos relevantes, que pueden ser sujetos de una respuesta, digamos, pues son los que nos pueden dar la respuesta, estos son los que están en laboratorio. El hangar, en el hangar siguen el resto de los componentes, partes de piecería, de fuselaje y todo esto, ahí están, han estado siempre resguardados por el gobierno del estado de Puebla, siempre, con vigilancia, incluso estuvieron con cámaras, para que tengan ustedes también información veraz y completa. Eso sigue, están en el hangar y siguen en custodia, pero bueno, esos componentes no son los relevantes para la investigación, los relevantes para la investigación son los enviados a los laboratorios. Ahora, cualquier otra especulación que hubiera sobre cualquier tipo de evento, ahí están esos componentes y ahí pueden hacer las pruebas que quieran, para que haya claridad en el proceso. ¿Sobre el reporte final de este año? ¿Sobre el reporte final de este año? Sí, estará este año, no se lo puedo asegurar, espero que sí, espero que se tarde, que se termine el año, ojalá, por la relevancia y bueno, porque además así debiéramos hacer todas las investigaciones con la mayor velocidad posible. Adelante, por favor. Gracias, subsecretario. Erick Pinto, de Capital 21. Nos acaba de informar usted que el helicóptero salió de una casa particular, de un jardín. ¿Se tiene conocimiento de la actividad previa que tuvo el helicóptero? Es decir, ¿tuvo que haber despegado de algún hangar, de algún aeropuerto o algo? Sí, seguramente del aeropuerto. ¿Qué información se tiene de esa actividad? No tengo ahorita la información de esa actividad. Pero fue del aeropuerto hacia el lugar y el viaje que iba a realizar. ¿Y no se tuvo reportada ninguna falla de la aeronave? No. No tenemos reporte de alguna falla previa o alguna… no, no lo tenemos. Perfecto, gracias. A su orden. ¿Qué tal, subsecretario? Carolina Tolaguirre, Noticieros Televisa. Preguntarle dos cosas. Una, en esta transcripción que vemos de la comunicación, cuando se menciona que fue reencendido el radio, si esto es algo común y de protocolo o es algo que ha levantado algún tipo de alerta, cuando dice lo de no lo escuché porque estoy reencendiendo la comunicación de radio. Si están en alguna otra ocupación, de repente ofrimen para hacer contacto y no es relevante. Y por otro lado, justamente en esta parte de la investigación que se está desarrollando ahora que se menciona lo de la casa, si ya se sabe la razón por la que viajaron juntos tanto la gobernadora como el senador, ya que por lo que se señala viajaban normalmente separados y la razón por la que viajaron. Recuerda que es el 24 de diciembre, suponemos que tenían una cena navideña. Podemos, por ser, a que escuchan, los que quieran escuchar la grabación completa del proceso, a su orden, sí. Adelante. Gracias. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Solamente una pregunta y una solicitud en caso de que se pueda. Normalmente cuando hay este tipo de vuelos, cualquier tipo de vuelos, usted sabe mejor que yo, hay un plan de vuelo. Ese plan de vuelo de la aeronave, inclusive las aeronaves de los medios de comunicación, tenemos que entregar un plan de vuelo a la Torre de Control para poder hacer sobrevuelos nada más aquí, en cuestión noticiosa. En este caso supongo que lo hay. Ese plan de vuelo lo tienen ustedes, lo pueden hacer público, nos lo podrían entregar en caso de que lo tengan ustedes, o tendríamos que solicitarlo a la Torre de Control de Puebla. No, el plan de vuelo yo creo que no habría inconveniente, incluso… Es un vuelo visual. Como ustedes saben, había buen clima, no se requiere de mucho más que un plan de vuelo elemental, digamos. ¿Tiene una emisión ministerial? Sí, claro. ¿La emisión de la Procuraduría? También hizo su parte, en fin, lo que nos corresponde a nosotros es este otro asunto, la parte técnica. Si les parece, pueden escuchar los que deseen hacerlo la grabación. Esperemos que tenga buen volumen. El programa de la Procuraduría está saliendo del Triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Vamos a la va a ver 3027, llamará dos millas antes para pasar a la estación. Gracias. 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 ¿Me copió? Perdón, no sé que reencendimos el radio No, no te copié, ahora nos encontramos a seis puntos, seis miles del aeropuerto y vamos por la capital Oscar November con treinta veintisiete QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación Treinta veintisiete, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el trabo Oscar November Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Incluso de las necropsias, en fin, está en proceso, están en los tiempos de ellos. ¿La hora internacional de la hora de México nos puede confirmar cuál es la…? Seis horas de diferencia. ¿Seis horas de diferencia? Varía en el año de seis a siete horas. Y confirmar, ¿la estación se refiere al aeropuerto, verdad? No, no, cuando hablé hace ratito de eso… Cuando hablan las comunicaciones, ¿la estación a qué punto se refiere? No, las comunicaciones son entre torre y… Cuando le dice que le informe una vez que pase la estación, ¿a qué se refiere? Ah, perdón, sí, la estación es el aeropuerto, es el área donde está la torre, digamos. O sea, ¿el accidente fue antes de pasar el aeropuerto? ¿Por qué entonces…? Entre el punto de despegue y el aeropuerto, digamos. Subsecretario, ¿hay algún indicio de que hubiera podido ser un error del piloto, un error humano? ¿Hay algún indicio en estos momentos…? No tenemos ningún indicio, ningún indicio ni de las capacidades de los pilotos ni de nada. Tenían su horas de vuelo en regla, su licencia en regla, sus exámenes médicos en regla, nada que pudiéramos nosotros ahorita especular sobre ese terreno. ¿Usted cree que el Ministerio Público le está respondiendo en forma expedita lo que le están solicitando o ha sido lento? No, no quiero… El Ministerio Público está haciendo su investigación, nosotros estamos haciendo la propia, no la necesitamos en ese instante, lo relevante es la parte técnica a donde tenemos el peritaje. El piloto no avise, está pasando algo, no sé, como hemos visto… Pues mira, a veces si ocurre un desperfecto, está tratando de resolver el tema del desperfecto, no va a estar teniendo mecanismos de comunicación con Torre. No se desprendió ninguna, no hay ninguna comunicación donde él hubiera manifestado algo. Desmitificar, porque hay una versión donde decían que nada más habían encontrado tres cuerpos. ¿Encontraron cinco cuerpos y estaban en condiciones de ser reconocidos? No hay duda de que habían cinco cuerpos, ninguna. Reconocibles. Y también fueron identificados y reconocidos, incluso por las… Aquí participó los servicios de Forense y además de Puebla, para que haya transparencia absoluta. Y los pasajeros venían y fueron identificados. Señor subsecretario, además de haberlo corroborado, como usted lo acaba de señalar desde el punto de vista forense, respecto a la residencia, ¿hay evidencia o hubo alguna entrevista con los propietarios del lugar de que fueron las cinco personas que abordaron? No sabemos si eso lo hizo, no nos correspondía… ¿Hay interés en saber esa información, si los cinco pasajeros… Nosotros no tenemos esa parte de la investigación. Nuestra investigación está centrada en la parte técnica y las autoridades ministeriales que les corresponde lo demás. Buenos días. Yo quisiera insistir en si nos puede dar el nombre completo de la persona que habían ido a visitar, bueno, del domicilio de donde salió el helicóptero. Dijo que era Chedragui, que era un empresario, pero ¿cuál es el nombre completo? ¿Y qué hacían ahí, por favor? Una casa que nos informan que es un empresario, a donde solía hacerse vuelos, eso es todo lo que tenemos. Pero también las autoridades ministeriales están actuando en este terreno y eso no nos corresponde a nosotros. Secretario, de la última conferencia quedó pendiente la posibilidad de que nos pudiera proporcionar la bitácora de los últimos tres vuelos anteriores al accidente de la aeronave. No sé si ya traiga esa información. Yo creo que es parte de lo que ustedes investigaron. Gracias. Yo creo que podemos citar cuáles eran los vuelos. No la traigo, pero cuáles fueron los vuelos anteriores de la aeronave. No creo que haya ningún inconveniente para decirles de dónde a dónde. No la traemos. Entonces, ya. Bueno, ya. Sobre lo inusual, porque aquella vez mencionó que era inusual la manera en la que había caído la aeronave. Sobre eso, ¿se sabe algo más sobre las razones de por qué lo inusual de él? No. Esto es la investigación. No, porque no tenemos los datos de qué ocurrió. Estábamos hablando de los registros, de los registros que se tienen en los motores, que son los que se van a investigar, también se están abriendo para investigar si es recuperable, lo sabemos, la información de los chips, de las grabadoras que tienen, de las diversas grabadoras que se tienen de datos, no de voz, digamos, de datos de los motores o del propio helicóptero. Una última, porque si no, no llego. Buenos días. Una vez que concluya la investigación técnica, ¿se va a presentar o van a aguardar hasta que concluya la ministerial también? Nosotros presentamos lo nuestro, la integración de la información. Digo, nosotros sí tenemos una parte que es de factores humanos, procuraremos integrar la información, pero si no, entregaremos nosotros la que nos corresponde. Y esa no habrá inconveniente hacerla pública, deberá hacerse. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias.